¡Suscríbete al canal! Para que veáis que está justo al lado, así que bueno, no tiene pérdida, simplemente vais con la barca y nada va a llegar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el hacha y mirar arriba a la izquierda donde está este mecanismo de girar. Lo giramos dos veces por la derecha para que bajen unos pinchos aquí a la derecha donde está este cofre y podamos coger el cofre, ¿no? Así que bueno, ahí me he cargado unos enemigos que han salido y como digo, este cofre podremos cogerlo al haber bajado los pinchos girando el mecanismo. Contiene una clave de Niflheim y con esto ya tendremos las claves necesarias para viajar al reino opcional de Niflheim que es un reino muy interesante y es seguramente lo que hagamos en el siguiente vídeo. Así que bueno, una vez cogido eso volvemos al mecanismo que gira y giramos una vez más para quitar los pinchos que hay arriba y poder escalar esta pared. Pared, la escalamos y nada más escalarla aquí enfrente va a haber otros pinchos así que para saltar al otro lado de nuevo tendremos que dar al mecanismo, bajarán los pinchos y podremos saltar. Una vez saltemos va a haber otra pared para escalar. La escaláis y cuando estéis arriba del todo vais a ir a mano izquierda donde está cadena, pero antes de bajar por la cadena, si miráis al cielo veréis un cuervo boleteando por ahí. Así que apuntad bien, están un poco lejillos. Lo derrotáis y bajáis la cadena. Ahora donde nos dejan este sitio habrá un hallazgo ahí en esos pinchos. Tendremos que bajar los pinchos para coger el hallazgo, también están estos enemigos. Tras derrotarlos aquí estoy mostrando las tres campanas que hay alrededor, que ahí hay un cofre de las Nornas como estáis viendo. Y bueno, básicamente hay un mecanismo para bajar esos pinchos justo enfrente, arriba. Así que simplemente empezar a ir a tirar el hacha hasta que gire al tope y cuando ya estoy gira al tope dais a las tres campanas rápidamente. Tenéis tiempo de sobra la verdad, no es muy difícil. Le dais a las tres y abrires el cofre de las Nornas, que contendrá una manzana de Idum. Una vez cogido el cofre ya tendremos que bajar los pinchos de nuevo para coger el hallazgo. Así que volvemos a hacer lo mismo, damos al mecanismo hasta que no pueda girar más, se bajarán los pinchos. Y podréis coger el hallazgo que es el 2 de 9, que si os recordáis el 1 de 9 lo cogimos en los barrancos de los cuervos. Ya que como dije, en este conjunto de hallazgos está disperso alrededor del lago, no está solamente los 9 en la misma zona. Así que nada gente, espero que como siempre os haya servido este vídeo. Si es así ya sabéis que podéis darle un like y suscribiros si no lo estáis ya. Y como siempre en la descripción tendré mi Twitter por si queréis seguirme por ahí. Eso es todo, hasta la próxima.